La proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular que pedía que se continuaran con los esfuerzos en la lucha contra el tráfico de drogas se ha aprobado en las Cortes, en la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas. Ha salido adelante por unanimidad, con una enmienda transaccional. El encargado de defenderla ha sido el senador del PP y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce. Esta tierra de oportunidades que es el campo de Gibraltar también tiene un problema. Y es que también por ahí penetra el tráfico de drogas a gran escala. Sabemos que Algeciras y el campo de Gibraltar es de las ciudades más seguras de España y de Europa. Pero tenemos un problema de narcotráfico porque lógicamente por ahí es por donde transitan y es donde están ubicadas las mafias de la droga. El senador ha defendido la necesidad de concretar el plan especial presentado por el gobierno a final de julio. Queda mucho por hacer, sobre todo consolidar estos esfuerzos. Cuando llegó el nuevo gobierno a la Moncloa se anunció un plan integral para el campo de Gibraltar, el que se venía trabajando con un plan especial de seguridad. Se anunció por parte de la Secretaría de Estado en julio del 2018, en los últimos días. Era un plan que incorpora una lluvia de siete millones de euros en lucha contra la droga. Pero nosotros deseamos, queremos, la sociedad civil quiere saber, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los sindicatos, todos los representantes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional quieren saber esos siete millones en qué se traslada. En número de efectivos, medios y vehículos para Guardia Civil, Policía Nacional y vigilancia donera. Haciendo fuerte el campo de Gibraltar haremos débil, haremos débil a las mafias de la droga. Ha finalizado que, junto con la necesidad de concretar el plan especial, es necesario que se luche contra el desempleo en la zona.